Ya se había hecho un poquito largo todo, así que creo que sí, es un muy buen partido, con una intensidad muy grande. Tuvimos las más claras, eso es lo positivo, yo creo que después tenemos que mejorar en los últimos metros, pero eso a medida que pasen los partidos lo vamos a ir mejorando. Hago uno de los pilares en el medio, te pregunto, ¿cómo te sentiste vos en lo físico, y en tanto lo físico como lo táctico en este partido? Bien, muy bien, creo que fue de una intensidad muy grande el partido, y el equipo lo aguantó y creo que tuvo resto, creo que en cuanto a lo físico no podemos decir nada, porque el equipo estaba muy bien, ellos también al final estaban un poco cansados, lo buscamos de todas maneras, no pudo entrar, pero nos vamos con un sabor dulce, digamos, porque si bien en casa tenemos que ganar, no es malo el empate contra un equipo que viene trabajando hace muchísimo. ¿Faltó un poquito de eficacia porque las chances las tuvieron para llevarse el triunfo acá en casa? Sí, creo que tuvimos las chances más claras, fueron varias, no quiso entrar, pero bueno, lo positivo es que se generó, que se defendió muy bien, y bueno, a medida que pasan los partidos tratamos de mejorar eso. Por otra parte, vimos a varios de ustedes, los jugadores, reclamarle mucho al árbitro, ¿crees que influyó también en el juego y en el resultado o no? Sí, qué sé yo, de eso no se opinan los árbitros, no vamos a hablar, sí, fue creo que lo más claro y que no vio fue una mano que fue clarísima, pero bueno, nada más que eso, después creo que estuvo bien. A pensar ya en lo que se viene, prácticamente cuatro partidos en dos semanas juegan Belgrano, partido especial para vos, después universitario, y talleres todos fuera de casa. Sí, sí, ahora trataremos de recuperarnos de la mejor manera, porque el sábado tenemos otro partido muy difícil con un equipo de AFA, así que tenemos que tratar de recuperarnos en estos días que quedan y afrontar de la mejor manera el partido con Belgrano.